Bueno, pues ahora le vamos a dar la palabra al maestro Bernardo Batis. Gracias. Muchas gracias. Estimadas amigas, amigos. Presidente legítimo de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Compañeras, compañeros. Lenia, doctor, Roylan, Juan Carlos. A todos, muchas gracias. Ceci, todos muy amables. Porque esta campaña se está haciendo, se está llevando a cabo con un equipo de primera. Que están demostrando cómo se trabaja para triunfar. Quiero decirles que esta colonia moderna la conozco desde que yo era niño. Por aquí venía yo a la colonia moderna. Andar en bicicleta, jugar, fútbol. Desde la colonia Álamos, cruzábamos para acá a la moderna. Y ahora la estimo también especialmente porque aquí viven personas muy queridas para mí. Mi hija, mis nietos. Aquí está Weyman Bernardo, que es también activista de esta campaña. Estoy muy contento de estar en campaña. Porque cuando tiene una persona, ideales y convicción, nunca se acaba el trabajo. Siempre hay algo nuevo que hacer. Y ahora estoy muy contento, luchando por rescatar esta delegación, Benito Juárez, de manos del Partido Acción Nacional que lleva nueve años gobernándola. Pero gobernándola muy mal, muy mal, con desprecio a los ciudadanos, con abandono, con desinterés. Me dicen que para llegar a las oficinas de la delegación hay que bajar al sótano, pasar muchos retenes para poder subir a los trámites. Yo les aseguro que ahora que cambien las cosas, que en el próximo gobierno delegacional las puertas estarán abiertas para que todos los que tengan necesidad de hacer un trámite puedan acercarse con toda libertad a la casa de ustedes, que es la delegación. Voy a gobernar con ustedes. Estoy convencido, no de ahora, de toda mi vida, de la democracia participativa. No basta un voto cada tres años. Tenemos que estar presentes siempre en las tomas de decisiones. Y la autoridad, sea cual sea, debe estar siempre cerca de los ciudadanos, escucharlos, atenderlos, oírlos, comprenderlos, tener paciencia. Y tengan ustedes la seguridad que los tres años del gobierno delegacional serán de esa naturaleza. Voy a escuchar, atender, a oír y a trabajar sin descanso los tres años para mis vecinos de la delegación Benito Juárez. Miren, cuando me ofrecieron la candidatura de una delegación tan panista, que no es tanto, pero que había ganado por diversos artilugios, una delegación que parecía muy panista. Yo pensé que se trataba de un testimonio más en mi vida política, una campaña testimonial, pero de sacrificio. Al ir encontrándome con ustedes en las calles, en las reuniones de la precampaña, en los saludos a las casas, en el camino de esta delegación, me di cuenta de que sí es posible ganar, de que vamos a ganar, porque vamos a ganar. ¡Sí se puede! 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 El triunfo que vamos a obtener no va a ser mío, va a ser de ustedes, porque yo trabajo, una parte de lo que hay que hacer yo lo haré, pero si no cuento con el apoyo de todos y cada uno de ustedes, no vamos a poder conseguir la victoria. Pero, trabajando todos, todos los que estamos aquí, muchos más que nos vamos a encontrar en el transcurso de esta tarde, porque no hay labor sin fruto, y vamos a obtener la victoria. Muchas gracias. ¡Viva Andrés Manuel! ¡Viva la delegación Benito Juárez! ¡Vivan los vecinos de la colonia moderna! ¡Viva!